El Instituto Nicaragüense de Turismo anunció la inauguración del cuarto encuentro por amor a Nicaragua y la exposición nacional de los Santos Patronos que se desarrollará en la Plaza de la Fe a partir de hoy viernes primero de noviembre. Igualmente el Ministerio de la Economía Familiar dio a conocer la serie de actividades programadas para este fin de semana. Crónica TN8 Para garantizar también que las familias nicaragüenses en estos tres días desde el primero al 3 de noviembre podrán disfrutar de 144 imágenes de los Santos Patronos de los 15 departamentos y las dos regiones autónomas de nuestro país que estarán en esta exposición por estos tres días. Es decir, en un mismo lugar usted puede encontrar los 144 santos que están en exposición igual reconociendo ese fervor, esa religiosidad que también caracteriza a nuestro pueblo. Este primero, 2 y 3 de noviembre en el Parque Nacional de Feria realizaremos la Feria de las Flores y Todos los Santos con protagonistas, ¿verdad?, de la economía familiar más de 200 protagonistas que van a estar ofreciendo sus productos, diversidad de productos.